Estamos en un lado del cole, pero hay otra parte, que es la de mayores. Hay un espacio enorme donde siempre juegan. Es parecido a nuestro, pero con árboles, piedrecitas y arena. Y allí, entre tanto camino, sin agua ni peces, hay algo de piedra de lo que ya no bebes. Entonces, hoy está seco, pero un día funcionará y saldrá agua de ese hueco. ¿Qué es y dónde está? Empieza el proyecto del agua. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene. Y cómo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana. A mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar. Y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Y cómo me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar. Y cómo me alegra el cava para brindar.